Estiro libre, viene Allende, va al centro, saca a Orihuela, gana Ramos y ahora arranca el bajito Aguirre Garay, quiere sacar y se viene Peñarol 3 contra 3, a ver si de contra se puede venir el bajito, va a jugar hacia la derecha, arranca Aguirre Garay que queda de 7, se coloca dentro del área Ventancur, va a buscar nuevamente el vasco Aguirre Garay, juega sobre Rossi, viene al centro, sobre el área, ahí va Sarabia y saca Montevideo City Torque, aparece Ramos, marca Darío Pereira, Ramos hacia atrás, es para Pablo Cepelini, viene jugando más atrás para Ramón Arias, estaba Peñarol atacando, termina defendiendo, ahora porque está debajo en el toque para Arias, Arias para Menose, Menose que juega para Ventancur, pierde Ventancur, viene sobre Gargano, recupera Montevideo City Torque, y ahora sí, viene hacia acá, y se viene Darío Pereira, corre desde atrás y se viene tocando Catarocci para Palacios, va a pasar y viene el remate de Darío Pereira, ¡Gol! Gol de Torque, Darío Pereira, una contra Ferox, que no se acabe, decíamos, el gol de Torque, Darío Pereira, el toque de Palacios, era más Montevideo City Torque, no era mucho más, pero sí era más, ganó un a cero, en el cierre del primer tiempo. Manual del contragolpe, perfecto, rápido, Gargano quiere hacer un dibujo, en la mitad de la cancha, pierde la pelota, creo que es con Catarocci, arranca Catarocci, lo quieren cortar, agarrarlo, que ahí está el error, lo debieron frenar, no lo frenan Catarocci con espacio, pelota para Palacios, que hace todo perfecto. Perfecto, espera a su compañero, y le pone una pelota ganadora profunda dentro del área, y Pereira, ante la salida de Dawson, toquecito arriba a la red y al gol. Torque era un poquito más que Peñarol, la jugada es el manual del contragolpe, bien iniciada, bien culminada, doble error de Peñarol, Gargano el dibujito en el área, y el que tiró el manotazo para frenarlo a Catarocci, que no lo consiguió. Es el primero de Pereira en el torneo. Allende, Allende, para Darío, para el autor del gol. Lleva el balón a Montevideo City Torque, bien en el centro, se quedó, bien en el segundo, el segundo, el segundo, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Nicola! ¡Gol! De Montevideo City Torque es un verdadero golazo. La definición de Franco Nicola, ¡qué bárbaro! Ante la duda del arquero de Peñarol Dabson, que es algo que me quedo, termina definiendo arriba fuerte. Entró por el lado ciego, Montevideo City Torque 2, Peñarol 0. Créanme que esto nace con una pelota que pierden tres jugadores de Peñarol en la mitad de la cancha. La verdad, el Toto Núñez le reventó el pecho a Gargano. Gargano no la pudo controlar, no la pueden recuperar. La tenía los jugadores de Torque y la pierden, se la regalan de nuevo los jugadores de Peñarol y bueno, a correr. Y salió bien Allende, Darío Pereira y Darío que hizo, mirá, allá está solo el pibe. Vamos a cruzarla rápido para la llegada porque están todos adelantados. Y lo hace muy bien, cambio de frente, derecha, izquierda, control con la izquierda y al ángulo de derecha ante la salida de Dawson. Nada para decirle al arquero porque la verdad, la defensa de Peñarol brillaba por su ausencia. Torque le pega un terrible golpe a Peñarol en el campeón del siglo y ya empieza los reclamos de la hinchada. Es el segundo de Nicola en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Va a ser lateral para Peñarol. Espera Totorúñez, viene con el lateral, va el mamá, Marismeldi, pega la mano. Pega la mano del mamá, penal, penal, sí señor. Sí, sí, penal, penal, penal. Es penal para Peñarol, él le pega la mano. Le pega la mano. Va a ser penal para Peñarol a los 46 minutos en la posibilidad de descontar. Se prepara para pegar el Tano Ramos que ya fue a buscar la pelota. Mirá cuando termina rematando el penal y Peñarol. El Tano Ramos en el arco, Buru Ciaga. Se termina complicando Torque con un penal infantil. Tonto, tonto. Estaba en los empujones, Arismendi, más que preocupado por la forma en la que iba a ir la pelota, sino por descontrolarlo, desacomodarlo. El jugador de Peñarol lo empujaba para acá, para allá, vino la pelota, la metió a la mano. Sí, le va a pegar Juan Manuel Ramos. Le va a pegar el Tano Ramos. Orihuela que se coloca por delante. Gargano que ahí lo saca. Buru Ciaga en el arco. Lo que le falta a Peñarol es cerrar el penal. Pará, pará, ¿qué crees que es la noche tenebrosa? No, 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 pero digo, para eso, para tener una noche de terror. Antes de terror, sí, que arre el penal, ¿no? Lo que le falta es barrar el penal. Se tuvo mucha fe, Ramón. Mirá que fue desesperado. Enseguida, enseguida, enseguida. A mí ese tipo, cosas me gustan. No sé lo que puede pasar con el penal, pero que un jugador quiera y diga, esto lo tiro yo, ya habla bien de él. Se va a dar la oportunidad para Peñarol. Minuto 47 y medio. Hasta el minuto 53. Vamos a ir 2 a 0. Montegreos y Titorque. En el arco, Buru Ciaga. Juan Manuel Ramos, que es uno de los goleadores de Peñarol en el año. Esa es la verdad, es increíble. El lateral izquierdo. Va a venirse la orden. Le va a pegar el lateral izquierdo de Peñarol. Juan Manuel Ramos, 48 minutos. En el arco, Gastón, Buru Ciaga. La orden de armas. Penal bien cobrado por parte del árbitro del partido. Arco de la tribuna Cataldi. Aparece Ramos. En el arco, Buru Ciaga. Le va a pegar el zurdo. En el arco, Buru Ciaga. Se mueve de forma lateral. Le va a pegar Ramos. Va a querer venir. Se da la orden de armas. Remató. Gol. Gol. De Peñarol Ramos. Se tiró bien. Buru Ciaga. No cambió de lado. Peñarol trata de llevarse algo de su estadio. Pierde 2 a 1. Con suspenso, te diré. Con suspenso. Con agonía. La pelota pasa por debajo del cuerpo. De Buru Ciaga. Que se tira bien al lugar que elige Ramos. Para poner el descuento. Descontó Peñarol. Le dieron ocho minutos de alargue. Esperemos si hay reacción anímica. Es el segundo de Ramos en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País.